A partir de hoy, desde el año 2021, la alcaldía de Guayaquil inició los estudios para crear un sistema de transporte público con eficiencia en segunda, Metrodía, que con el pago de un solo pasado se puede hacer la transferencia de una troncada a otra, movilizando un aproximado de 580 mil usuarios diariamente. La Metrodía, supervisada por la alcaldía de Guayaquil, permite trasladarnos como en las grandes ciudades y es un ejemplo para otras urnas relativamente.